Hola a todos, mi nombre es Beatriz, tengo 25 años, estoy casada y soy enfermera y actualmente estoy colaborando con la asociación En Marcha, una asociación que acaba de nacer con el fin de organizar encuentros y actividades que promuevan la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el amor a nuestra madre, especialmente en los jóvenes pero también en todo el mundo. Bueno, pues por eso hemos querido organizar unas jornadas, la GEMJ, la Jornada Eucarística Mariana y Juvenil, que tendrán lugar del 5 al 7 de julio en Covadonga, aquí en España. Bueno, este proyecto surge en España a raíz de una encuesta que tuvo lugar en Estados Unidos donde se vio que el 70% de los jóvenes católicos de Estados Unidos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es un dato realmente preocupante y que seguramente si hiciéramos esa misma encuesta en España tendríamos unos resultados bastante similares. Y ante estos datos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos decidieron durante tres años organizar distintos encuentros, distintas actividades que ayudaran a la formación de los jóvenes en esta materia tan importante y tan esencial para nuestra fe católica. Haciéndonos eco de esto, nosotros también hemos querido ponernos en marcha y organizar un encuentro bastante similar, en nuestro caso en Covadonga. ¿Y por qué Covadonga? Bueno, pues porque al final nuestra fe siempre viene de la mano de María, ¿no? Ella es la que nos ha traído al Verbo Encarnado y creemos que ella, como una buena madre, puede ir explicándonos paso a paso esas verdades de fe que son misterios pero que realmente son esenciales para nuestra vida diaria, para nuestra vida como cristianos. La Eucaristía no es pues algo más de nuestra fe o algo más del catecismo sino que es un misterio esencial, ¿no? Como el culmen de la vida cristiana y por lo tanto no puede ser que los cristianos y los jóvenes, ¿no? Que son la semilla de la Iglesia tengan o pasen desapercibidos por esta verdad tan esencial y que además pues es un regalo tan grande que Dios nos ha hecho, ¿no? Y Covadonga porque realmente desde esa batalla que tuvo lugar allí pues se fue extendiendo el reino de España, ¿no? La fe de los cristianos, ellos al amparo de la Virgen María tuvieron esa fuerza para luchar por la conquista de España para volver a conquistar los corazones de todos los españoles a Jesucristo y así queremos que sea ahora, ¿no? Que ahí en Covadonga esa semilla de jóvenes que participemos en este encuentro nos enamoremos de Jesucristo en la Eucaristía y seamos capaces de volver a conquistar el reino de España por el corazón de Jesús, ¿no? Y por el reinado de nuestra madre en cada uno de nosotros. Esa es la razón, ¿no? Y por eso pues os animamos a participar de esta jornada. ¿Cómo se va a realizar esta jornada? Bueno, pues de momento lo que hemos establecido es un pequeño horario que nos sigue, pues nos sirve, perdón, como un poco de guía pero realmente todavía pues no está cerrado, ¿no? Toda la información de esta jornada la podéis encontrar en la página web www.gemj.org. También en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, pero en la página web tenéis toda la información y ahí se encuentra el horario. Más o menos la jornada se va a dividir en tres días, viernes, sábado, domingo y se van a ir sucediendo pues distintas catequesis, formación, también pues distintos talleres, más dinámicos, horas santas, por la noche pues también haremos una procesión con nuestra madre, el sábado haremos turnos de vela, obviamente tendremos la Santa Eucaristía. Bueno, pues todo esto en función, pues eso, para seguir enriqueciéndonos, para formarnos, pero también para vivir lo que realmente significa que Cristo esté presente en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Para que todos caigamos en la cuenta de este misterio y nos ayude a profundizar y a enamorarnos de Cristo en la Eucaristía. Todo esto lo hacemos con ayuda del Obispado de Oviedo, ¿no? Gracias a Dios. El Obispo nos está animando mucho, el Santuario de Covadonga va a estar cerrado para nosotros esos días. Es cierto que las comidas y dónde dormir se tiene que, lo tienen que buscar cada uno, entonces os animamos a que os inscribáis y os inscribáis por grupos para que de esa manera sea también más fácil el tema de la organización y pues poder distribuirnos bien y que todo salga pues bien ordenado y organizado. Nosotros estamos en contacto también con distintas organizaciones pues civiles y sociales para poder llevar a cabo esto pues de la mejor manera y pues poco a poco vamos construyendo y organizando esta jornada y os animamos a que os inscribáis ya, ¿no? Las plazas son limitadas porque Covadonga tampoco es que sea muy grande, entonces os animamos a que os inscribáis, a que recéis muchísimo, a que ofrezcáis cosas para que esta jornada realmente sea una jornada que dé muchos frutos de conversión en los jóvenes y también a que lo difundáis, ¿no? A que esto llegue al corazón de todos los jóvenes católicos y no católicos, todos aquellos pues que estén buscando crecer en la fe, que estén buscando dar un sentido a su fe, unos argumentos a su fe, ¿no? Que nos pasa mucho a los jóvenes que pues a veces hacemos las cosas por costumbre o por tradición pero no entendemos la realidad que hay detrás, ¿no? Y que Dios quiera hacerse presente todos los días por medio del sacramento de la Eucaristía es algo que no puede pasar como oculto, ¿no? o disimulado en la vida diaria de un joven. Así que nada, os animamos a que participéis, a que lo deis a conocer y cualquier cosa, como he dicho antes, insisto, www.gemj.org y allí pues podéis encontrar todo. Este encuentro fundamentalmente va dirigido a los jóvenes de entre 14 y 30 años pero insisto en que todo el mundo puede participar de alguna manera pues aunque sea con el ofrecimiento o con la oración, ¿no? Pero sí que la inscripción a lo que es la jornada está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. ¿Y por qué? Pues bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Los jóvenes son la semilla, son la base de la Iglesia, ¿no? Y son el futuro también de la Iglesia. Entonces hay que formar a los jóvenes para poder empezar a construir una sociedad católica. Y para ello pues tiene que haber una formación real, una formación profunda que no sea simplemente pues en aspectos superficiales de la vida cotidiana sino que realmente vaya a la raíz, a lo más importante de nuestra fe. Y no solo una formación sino que esa formación teórica vaya acompañada de experiencias reales con Cristo que está vivo y que quiere hablar a los jóvenes, ¿no? Y que quiere ser parte de ellos, quiere vivir con ellos y vivir en ellos. Entonces por eso nos parece fundamental que en la jornada haya momentos de formación a través de las catequesis, a través de las charlas, pero también momentos donde el joven tenga un encuentro real con Cristo presente en la Eucaristía. Pues por medio de las horas santas, por medio de la vela al Santísimo por la noche, por medio de las procesiones con la Virgen María. De tal manera que esto sea un encuentro de verdad, ¿no? Un encuentro con Cristo, una experiencia que enriqueza, enriquezca la fe de los jóvenes. Y que ellos también se sientan parte de este camino de evangelización. Que ellos hagan suya la fe, no una fe de sus padres, no una fe por tradición, porque España siempre ha sido católica, sino que realmente sea una fe que ellos vivan y sientan verdaderamente como suya. Y que hagan del apostolado una misión que ellos tienen, ¿no? Nosotros tenemos como esa misión, sí, ese mandato del Señor de hablar a Dios de los demás, de llevar a las demás almas que no conocen a Cristo todavía, ¿no? En la universidad, en el trabajo, en los institutos. Pues la gente tiene sed de Dios y los jóvenes estamos llamados a llevar a Cristo a esas almas. Por eso, pues, creemos que es fundamental hacer partícipe a los jóvenes de este camino de evangelización. Y por eso esta jornada, pues, está muy dirigida especialmente a los jóvenes de entre 14 y 30 años. ¡Gracias!